Esta es otra historia como la de Moisés y la zarza ardiente, en donde Dios hablará íntimamente a tu presente. Sé que estás cansado debido a los fracasos que te han allegado, que estás agotado por recibir golpes de la tempestad, que no te encuentras en las calles de esta ciudad áspera y artificial. Sé que tu corazón está fragmentado por las necesidades de este mundo, que la vía se te escapa porque ésta se torna líquida y a veces sólida por las cargas pesadas que soportas. Y por eso he llegado sólo a ti, al que cree y al que no cree en mí, al menospreciado y al que consideran débil. No he mirado a tu reputación, sino que me he adentrado a tu corazón, y encuentro que hallándome puedes ser suplido con gran razón, porque te he escogido a ti, porque muchos fueron los llamados, pero pocos son los elegidos por mí. No sólo te sanaré, sino que verás mis ángeles del cielo subir y descender. Verás más que mi gracia y mi favor, encontrarás en mi gloria el más perfecto poema de amor. Hallarás palabras de vida en mí, inoxidables, eternas, humildes, que calman tu hambruma y tu sed de realidad. Simplemente te daré este regalo, el cual no te he entregado por casualidad, porque te enseñaré la única gran verdad, atentamente, Dios. ¡Suscríbete al canal! Entre tú y yo, antes era diferente, pero cambiaste, dime por qué me mientes. Ey, dime por qué tú me mientes, ¿acaso no soy suficiente? De ti mantengo pendiente, no sales tú de mi mente, quiero que estés presente, porque me dices detente, no ves que dejar de buscarte sería negarme a lo que siente mi corazón. Porque me alejas y todo lo que he hecho es por ti, solo busco tu bienestar, pero parece que no lo quisieras así. Amar no está mal y yo solo te quiero para mí, vuelve por donde te fuiste, no te arrepentirás y regresas aquí. Quiero que volvamos tú y yo, que volvamos tú y yo, que volvamos tú y yo, que volvamos tú y yo. Quiero darte mi amor, nadie un amor como el mío te dará, no, niego su realidad, no la niegues más, para allá, ven que contigo quiero estar. Como yo nadie más, no hago oídos sordo ante la realidad, la verdad, solo yo he estado cuando nadie te quiso ayudar y jamás te dejaré. Solo déjame estar para aliviar ese vacío que nadie ha podido llenar. Pero no lo ves porque no me crees, no pierdas la fe, de pie seguiré, yo te animaré. Solo confíame tu corazón y de antemano te digo que yo no te fallaré. Yo sé que te han fallado y yo no lo dudo, pero te protegeré. Yo seré tu escudo, tranqui, puedo ser tierno, pero también rudo. Y te aseguro que haré lo que nadie pudo. Te prometo que cumpliré mis promesas. Quiero quitar de tu vida tus tristezas. Oye, eres quien me interesa. Por ende, seré la pieza que le falta a tus rompecabezas. Mi amor, esperé por ti. Aunque tú estés lejos, me cambiaste a mí. Pero a ti no te dejo. Yo quiero estar contigo. Quiero que estés conmigo y compartir cada día. En serio no sabes cuánto te amo, cuánto te anhelo. Cada día te llamo, contesta que quiero decirte las cosas que para ti espero. Pero date la oportunidad de saber que es el cielo. A pesar de que tú no me trates como yo a ti, sigo aquí esperando por vos. Y aunque no me gusta que te quieras resistir. No te obligaré, pero te esperaré atentamente, Dios. Quiero que volvamos tú y yo. Que seamos uno los dos. Quiero que volvamos tú y yo. Que volvamos tú y yo. Quiero darte mi amor. La loquera. Creo que me voy, creo que me voy muy lejos. Ya me cansé de ver lo mismo en el espejo. Por más que intento no me da ser tu reflejo. Perdón, pero hoy te dejo, te dejo. Pues muy mal me siento, me cuesta hacer lo correcto. Vivir en arrepentimiento. Mis cualidades pierden fuerza ante mis defectos. Y quiero tirar la guaya y no hacerte perder el tiempo. No quiero, no quiero seguir así. Sentirme mal e infeliz. Deseo agradarte a ti. Pero termino por agradarme a mí. Más bien a mi carne o no sé qué hago. En fin, el irme, abandonar tu voluntad. Es la única opción que veo que pueda funcionar. No quiere decir que ahora me vaya a tomar o a fumar. Solo es muy alto tu estándar y no lo logro alcanzar. Y te agradezco por cada bendición. Por haber restaurado mi corazón. Porque sé que cambié y mejoré a pesar que me estanqué. Pero no me da pa' más. Y no sé por qué. ¿No sabes el por qué? Yo te lo explico. Empezaré diciéndote soy Dios y no te necesito. Eso quiere decir que te amo demasiado. Porque aunque me das la espalda no te he desechado. Primero entiende eso. No te amo por lo que alcanzas. Por logros ni por esfuerzos. Nadie puede evitar que le amen y aún queriendo. Porque por naturaleza amo y decido hacerlo. Y si te quieres ir, hazlo. No te obligaría a quedarte más. Si después quieres volver, adelante. Vuelve, hazlo. Con ansias. Voy a esperarte. Pero antes de irte, espero puedas escucharme. Quiero seguir explicándote. Darte respuesta. Ya que la falta de fe lleva a ver tan solo lo que observas. Y mirar al horizonte sin fe. Obvio que cansa ya que es hacer sin creer. Sin esperanza. Pero eso es debido a que me sacaste de la ecuación. Dime quién te dijo eso. Porque no fui yo. Porque cumplir mi estándar sin mí. Es imposible. Por eso quiero estar a tu lado para que sea posible. Es que sin mí, sin mis fuerzas. Es querer subir una colina en reversa. Y si sientes que tus debilidades te estrellan. Es porque no has dejado que me glorifique en ellas. En tu espejo verás un reflejo más parecido al mío. Cuando te juntes más conmigo. Y si realmente quieres ser feliz. No es solo de un día, sino de todos. Decidir por mí y te recuerdo tu identidad. Eres nueva criatura y mi hijo concluyo. Y si en ocasiones optas por el mal. Es porque sale el viejo hombre cuando se te olvida que estoy al lado tuyo. Bueno, si tienes razón. Pero y todo lo que yo di. Todo el esfuerzo que emprendí. Todo lo que pedí. Y me dijiste que sí. ¿Por qué no lo recibí? Si sabes que lo hice por ti. La verdad me sabe mal ver que otros prosperan. Y yo pues actúo normal como si no doliera. Pero en verdad me afecta ver tanta espera. Y ver mi esfuerzo no da frutos como yo quisiera. Pero ten en cuenta no siempre te daré lo que quieres. Porque a veces pides lo que hieres. Y no te preocupes cuando vienas sembrado. Pero el fruto llegará cuando de recibirlo estés preparado. Recuerda soy tu padre y lo que hago es por tu bien. Malo sería darte todo lo que pides y no lo haré. Y bueno no tengo para decir nada más. Aunque te quiero preguntar. ¿Te vas? Jam, el fafa, fría, está bien. Me quedo. No te olvides de que no te di la espalda. A diferencia de este mundo. No te olvides que yo creo en ti. Que lo que es importante para ti. Lo es para mí. Recuerda cada instante. Que te reconforté. No te olvides que te animé. Y que te levanté. No te olvides cuando te miré. Con ojos de amor. Cuando solo te juzgaba. Tu alrededor. Solo observaban tus defectos y no tus virtudes. Pero yo sé de tus capacidades. Y no lo dudes. No te olvides. De mi compañía en tus fracasos. Recuerda que yo no te rechazo. En momentos de angustia. Siempre yo estaba. Así como te oía. Cuando nadie te escuchaba. Yo te presto atención constantemente. Porque te amo. Y te amaré. Profundamente. Recuerda todo el bien que he hecho en tu vida. ¿Será que aún así? Tú me olvidas. Cuando lloraba sin cesar. Estuve ahí a tu lado. He sido tu pañuelo. Y quien te ha consolado. Soy quien te desea el bien. A cada momento. Soy el único. Que no cambia con el tiempo. Deseo tu bienestar. No es que quiera molestar. Te recuerdo. Hago el bien. Que brinda la paz. Ten confianza de decirme lo que sientas. Deja a un lado lo que aparentas. Y no me mientas. Mi amor por ti no merma. No busques amor donde no hay. Sabiendo que estoy cerca. Es muy fácil encontrarme. Solo llama a mi puerta. No te olvides de quién soy. Solo recuerda. Solo recuerda. La identidad que te di. Nada te la puede arrebatar. Pero cree en mí. Solo te pido que cada día. El cielo mires. Y simplemente. No me olvides. No me olvides. Solo yo he estado para ti A cada instante y a cada momento Solo espero que sigas aquí Para que veas que no te estoy mintiendo Solo yo he estado para ti A cada instante y a cada momento Solo espero que sigas aquí Para que veas que no te estoy mintiendo Yo no te miento, solo te ofrezco lo que yo siento por ti Es puro amor en cada momento Esa es la dosis que me entregues Tu corazón para mi es todo un botín Simplemente quiero que vengas conmigo por fin Pero ven, pero ven, no te quede atrás No te arrepentirás, solo quiero estar a tu lado Para dar amor, nada más, nada más, nada más Déjate llevar por mi voluntad Nada de mentiras, esto no es verdad No te brindo ilusiones para que te decepciones Lo mío real, lo mío real Quiero que tengas claro que por ti, ti, mi vida No importó lo malo que hiciste un día Y aunque nada de parte mía te merecías Volvería a hacer lo que hice y por ti moriría Entrégame tu corazón, pero no solo la mitad Yo puedo curarlo y repararlo en la intimidad Solo yo he estado para ti A cada instante y a cada momento Solo espero que sigas aquí Para que veas que no te estoy mintiendo Solo yo he estado para ti A cada instante y a cada momento Solo espero que sigas aquí Para que veas que no te estoy mintiendo Oh, 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 oh No te estoy mintiendo Real, real, yeah Atentamente yo Mi vida el salvó, y hoy, y hoy Del mundo me libró, y hoy, y hoy Del nojo me sacó, oh, oh Lo hizo por amor, y hoy, y hoy Ahora no vivo yo, y hoy, y hoy Por su gracia y salvo soy, y hoy, y hoy Ahora hay un sofó, oh, oh Diciendo I am loyal, y hoy, y hoy I am loyal Nadie me ama como tú Eso yo lo sé y también lo sabes tú Aunque tengo problemas, tú hace que me sienta cool Al que vive sin tu amor, bueno, dile tú Oye, mi amor es incondicional en todo momento No soy cambiante ni semejante a la orilla del mar y pulsada por el viento Soy el mismo de antes, no me afecta para nada al tiempo Ten claro, no soy hombre, por ende no miento Esto es la verdad pura, no hay engaño en mis palabras Mamémonos unos a otros así como te amo, ¿por qué no amas? ¿Acaso no me has conocido? Ella te encendió una llama No la dejes apagar, deja que mi amor salga Sé como yo que no niego cariño ni un abrazo Éxito sin amor, en realidad es un fracaso Reparte lo que soy, solo hazme caso De amor, reposemos cada paso Mi vida me salvó, y hoy, y hoy Del mundo me libró, y hoy, y hoy Del lobo me sacó, oh, oh Lo hizo por amor, y hoy, y hoy Ahora no vivo yo, y hoy, y hoy Por su gracia salvo soy, y hoy, y hoy Ahora oigo su voz, oh, oh, oh Diciendo I am loyal, y hoy, y hoy I am love, amor incondicional Eso es lo que tú me das, por tu amor y tu bondad Por eso es que estoy acá, palabra al perdido da Siempre vas y rescatas, tienes tanto para dar Dale, dile que lo vas Ey, te quiero cerca, te quiero para mí A la oscuridad de tu vida, déjame darle fin Abre los ojos, ya deja de dormir Esto me recuerda a lo que un día dije Talita cumi Es hora de dejar el odio, el récord, la tristeza Todo lo mal es que solo generándolo Recabeza, mírame a los ojos Verás que solo hay certeza Soy claro en lo que digo, pero también me gusta dar sorpresas Habrá momentos rápidos y en otros slow La idea es que disfrutes el proceso, let's go Amar y amar, entiendes, ese es mi flow Para que te quede más claro, I am love Mi vida me salvó, y hoy, y hoy Del mundo me libró, y hoy, y hoy Del lobo me sacó, lo hizo por amor, y hoy, y hoy Ahora no vivo yo, y hoy, y hoy Por su gracia salvo soy, y hoy, y hoy Ahora oigo su voz, oh, oh, oh Diciendo I am love, y hoy, y hoy, y hoy I am love Yo, 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 Real CK Pría, junto a Real CK Atentamente Dios This is real on the drums, yeah Yo, yo, Real CK Brrr 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 Quiero que sepas algo en este instante Presta atención, es algo muy importante Lo que diré es que me necesitan tu vida Y por cierto, solo quería presentarme No quiero sonar arrogante, pero es que digo la verdad No puedo ir en contra de lo que soy en realidad Y lo que soy es lo que necesitas para que florezca La flor marchita y no me marcho Soy persistente, pero ante todo un caballero Que no entra donde no quieren que entre Pero sí quiero que me aceptes Porque tengo planes contigo Atentamente tu mejor pretendiente Sí, sí, lo que te ofrezco es amor Es más, por ti soy capaz de partir el calendario en dos Por ti, lo que sea Pa' las que sea y con quien sea Tú solo dime y calmo la marea Llegué para tranquilizarte Las aguas, llegué para darte Aliento con mis palabras Llegué para que estés firme Ey Llegué para no irme, aquí estoy Con más que buenas intenciones Ya que necesitas hechos, acciones Y sé que te gustan las propuestas Yo alguien que propone Pero Tu corazón dispone Tú necesitas a alguien que te escuche Que te dé consejo Que te recuerde a quien eres Ya que no habla al espejo Necesitas compañía No solo cuando hay festejo Necesitas mi presencia Ya que te protejo Y no me alejo Yo estoy para ti Para siempre Te aseguro que no nos separará Ni la muerte Ahora entiendes De que te amo Es evidente Abre tu corazón Para decir placer en conocerte Y aunque te niegue Sé que quieres algo diferente Ya te cansaste de lo mismo Frecuentemente Abre los ojos Vente Recuerda camarón Que se duerme Se lo lleva a la corriente Y no quieres eso Malgastar el tiempo En resultados baratos Que requieren mucho esfuerzo Eso sí Te confieso Conmigo no es que sea fácil Pero se Disfruta el proceso Yo te prometo Un paraíso Pero antes de Pasaremos por un desierto Pa' ser preciso Yo sé que quieres un castillo Pero para construir No vamos Ladrillo a ladrillo No es tan sencillo Pero es necesario Estaré ahí Para ser de cada día Extraordinario No te preocupes Más sin embargo No olvides Tú tranqui Que yo me encargo Solo espero Comprendas Lo que te digo Quiero todo contigo Me necesitas Para más Grandes objetivos Si te estabas apagando Pues yo te avivo Espero no te moleste Que tanto te lo repita Pero La situación lo amerita Es que esta verdad Nadie me la quita Simple Dos palabras Me necesitas Me necesitas Ya yo te perdoné Que no importa lo que hayas hecho Ya yo te perdoné Eso ya lo olvidé Yo pagué el precio Dice más que encerr Dice más que encerrar No sufras más Solo ten confianza Solo ten confianza Frente en alto Aquí solo se avanza Cérrate a mi mano Es más Si quieres Me abraza Suelta las cargas Que cansan Y siéntete Como envasa Porque no ves Es que Quiero que disfrutes A todo Ruido Del mundo Ponle mute Yo solo quiero Darte amor Y no se me discute No esperes más señales Cuando aquí si está el router ¿Acaso no notaste a ti? Perdóné Que te salvé De este mundo oscuro Solo por ti Paje y me entregué Para que no vieran más muros Te quiero tener Para que no te vaya a perder Ahora ni en el futuro Espero puedas entender Que lo que te quiero ofrecer Es bueno y puro Recuerda En todo lo que prometo Me comprometo a cumplir No por nada se dice Que mis promesas son Sí Y tú solo déjame ver Para que empieces a vivir Y no sufras más Porque yo ya Lo sufro Y por ti Ya no sufras más No te hagas daño Que aunque tú me falles Sigues siendo del rebaño Yo nunca te engaño Ni siquiera te regaño Y cuando llores hijo Yo seré tu paño ¿Acaso se me olvida? Que cuando sufres Mira para arriba Me hablas en silencio Yo siempre te pienso Porque el amor que siento Por ti es demasiado inmenso Te encuentras en suspenso Hijo nunca tema Yo cuido el universo Yo estoy contigo Y en las noches de tormenta Yo seré tu abrigo Perdóname lo que hiciste Ya no esté más triste Mi gracia te reviste No desprecio el corazón Humilde que tuviste No me importa lo que hayas hecho Sigue firme y levanta el pecho No te abandono en este camino estrecho Tus oraciones pasan todo el techo Yeah Sé Sé que has dudado más de una vez Dices que no vas a poder Dices que no vas a poder Pero tienes que entender Dices que no vas a poder Hey, yeah, yeah Fría Steven Quiero atraerte con mis lazos Quiero atraerte con mis lazos Quiero atraerte con mis lazos Sé amor, abrazarte fuerte y escuchar Corazón, quiero que estemos siempre juntos Tú y yo, para que evidencien nuestra estrecha Relación Hey, estoy contigo y estoy dispuesto a dar todo de mí Para que te sientas pleno en todo momento Hey, quiero que te sientas bien, que te sientas contento Que pueda decir, recibo un amor perfecto en efecto Mi amor sobrepasa todo entendimiento Muchos creen que no los amo porque son imperfectos Pero aún así, aunque pequeños tengan defecto Yo soy fiel a lo que digo y te amaré, te lo prometo Escucha lo que voy a decirte He venido a tu vida a bendecirte Solo quiero bendición para esta relación Y a través de mí hacerte más fuerte Yo soy salvación, te alejo de perdición Solo agarra mi mano y no la sueltes Yo mantendré tu llama siempre encendida No te alejes de mi fuego que es luz y vida Quiero atraer Quiero atraerte con mis lazos de amor Abrazarte fuerte y escuchar tu corazón Quiero que estemos siempre juntos Tú y yo Para que evidencien nuestra estrecha Relación Yo salgo por gracia mediante la pena o por la ley Aunque de espinas era mi corona Sigo siendo rey mi amor 24-7 everyday Mi mayor muestra de amor se escribió en 1-3-16 Agárrate fuerte y no te vayas a soltar Simplemente contigo quiero estarte, quiero salvar Mis cuerdas de amor vienen desde la cruz Pero no son cadenas de esclavitud Sino cuerdas de libertad Ey, y aunque estos lazos no puedan verse Son lazos que nunca podrán romperse Ey, y aunque estos lazos no puedan verse Son lazos que nunca podrán romperse Quiero atraerte con mis lazos Quiero atraerte con mis lazos Quiero atraerte con mis lazos De amor Abrazarte fuerte y escuchar tu corazón Quiero que estemos siempre juntos Tú y yo Para que evite Sin nuestra estrecha Relación No sé que le aprendiste Di la verdad Eso de buscar aguas que no van En el desierto dime que te va a llenar Te conozco bien, te vas a asociar Yo te llevo que te voy a enamorar En el calor yo sé en qué te voy a arrollar No le prestes atención a la adversidad En tu desierto si tú haces punto final Yo te llevo que te voy a enamorar Ese vacío yo lo voy a llenar No le prestes atención a la adversidad En tu desierto si tú haces punto final Cansado del camino si así estaba Pero me hablaste cuando más necesitaba Ayuda porque mi alma estaba agotada Gracias a esa voz entendí que alguien me buscaba Me encontraba solo en el desierto Pero tú llegaste y me diste aliento Me brindaste agua cuando estaba sediento Y mírame ahora, ando fresco Eres mi brea y aunque pase tragedias como Jod Me saciaste sin sacar agua en el pozo de Jacob Dijiste que no miras como las cosas de Lod Y que me guieras en el desierto como un buen pastor Porque así eres tú, avivando mi espíritu Y como tú, no hay similitud por tanta apitud Y aunque este camino no es fácil Gracias por ser mi oasis Que yo te guío sin fronteras Más allá de las barreras ¿Dónde estás a mi lado? Ven, te llevo más edad de lo soñado No te puedes estar confiado Estando en mi presencia No te lo voy a negar Te amo demasiado y eso no ya lo voy a cambiar Ven, déjame ayudar Si te viera como yo te vio, no te sentirías igual Tu look, yo sé que andala Te llame porque veo potencial En este valle de hueso seco Yo soy quien te va a avivar Ven, te llevo que te voy a enamorar En el calor yo sé en qué te voy a arrullar No le prestes atención a la adversidad Esto es cierto si tú haces punto final Hoy te llevo que te voy a enamorar Ese vacío yo lo voy a llenar No le prestes atención a la adversidad Esto es cierto si tú haces punto final No te llevo que ti, tú, yo soy fronteras Más allá de las barreras augur, no estoy olvidado No te llevo que me pasea en lo soñado De bebes desarr mớio Brilla Ya también Nada más que decir Simplemente atentamente Dios Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Porque te creé Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Porque te creé Tú estás es por mí Y yo decidí Venir y morir Para vida darte Tú estás es por mí Y para mí Y creo en ti Siempre voy a amarte Hey, quiero que sepas Que te observo Todos los días Por si tú no sabías Y aunque no creas Sí que me alegra Cuando me hablas Y en mí confías Sé que te desanimas Porque sientes que no Tienes lo suficiente Para poder surgir Pero no me menosprecies Y siempre ten presente Que yo estoy pendiente Pon tu fe en mí Mira arriba Mira al cielo Es más grande Que tus dudas Mira arriba No al suelo Soy tu Dios Quien te quita El velo Oye No olvides Que aunque caigas Opeques Puedes hablarme Confiadamente Eres mi creación No voy a negarme Aunque me digas Lo que sientes Pero si hay algo Que quiero que en este momento Recuerdes Soy perfecto Y no me equivoqué Cuando te escogí Para que seas para el mundo Mi propuesta viviente Y sé muy valiente Pues no estoy ausente Yo guío tu paso En caminos oscuros De sombra y de muerte No bajes la frente Y sé diligente Pues toda promesa En tu vida Yo te lo aseguro Serán evidentes No suelte mi mano No Es un gran error Pues soy el camino Verdad y la vida Y aparte Tu mejor opción Y nunca lo olvides Que a pesar de todo Pa' ti estoy dispuesto En todo momento Pues eres mi creación Confía en lo que ya te di En toda mi bendición Siempre estaré para ti Solo cree en todo mi amor Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Eres mi hijo amado Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Y valor te da No digas que no puedes Porque yo te creé Yo te hice Sé cuál es tu verdadera identidad Podrás engañarte a ti Pero no a mí Eres mi hijo Eres mi hija Yo creo en ti Yo creo en ti Escucha esto Es para ti Sí, para ti Oye Oye, ¿qué estás haciendo? En estos momentos Tú sabes por dentro Que lo que haces No es correcto Estás con alguien Por cómo admira tu cuerpo Pensando que esa admiración Llenará el vacío interno Pero no No es así No te quitará el dolor Para alguien que admira paisajes Siempre habrá uno mejor Te cambiará Y no te dará El valor que te mereces Eso no es amor real Ya que vence en unos meses No te dejes engañar De quien te habla bonito En una semana Lo que conoces Son puros filtros El verdadero romance Es muy distinto El que se vive ahora Asevera el amor Como un mito No te entregues fácilmente A los brazos de un hombre Recuerda que vales más que el oro Y muchos buscan cobre ¿Quieres tener a alguien bueno y noble? El problema es que buscas Donde solo el mal responde Quieres sentirte bien Sentirte deseada Dar un beso Abrazar Estar emocionada Recibir halagos Detalles Sentirte valorada Pero si no eres feliz contigo Es que te sientes como nada Y eso es algo crítico A la vista Porque no te valoras a ti misma Y aunque con sonrisas digas Estar bien Para mi no hay engaño Y quien se ama en realidad No busca hacerse daño Y seguirás sufriendo Si no colocas barreras Dejas de ver una relación Como algo a la ligera No te montes en un tren En el que solo eres pasajera Si hay persona correcta Pero solo espera No te dejes llevar Por la presión social Que el mal que unos hagan No te vaya a influenciar Podrás ver parejas Que siguen aún con cicatrices Pero eso no quiere decir Que vivan felices Ya es hora de que dejes de andar Con el corazón roto No pienses que lo sanarás Probando suerte con otro La llave de lo que en tu vida Es más invaluable No es para entregársela A alguien irresponsable No es para quien lo diera Es para quien lo quiera Para quien lo ame De forma verdadera Es para quien sabe lo que vales Es para quien vale la pena Es para quien es paciente En la sala de espera Y tranquila Que estoy para guiarte Pero primero quiero sanarte Restaurarte Te han maltratado Pues querían dañarte Conmigo conocerás el amor Para que puedas amarte Quiero prepararte para Que seas mejor Lo que yo quiero darte es Quien te complementa Pero dame tu corazón Ya que es la mejor forma de guardarlo Porque yo se lo daré A la persona correcta Así es Lo que te dicen en la iglesia Es mera ilusión Mera utopía Y generan solamente confusión Te dicen como vivir Al punto de la manipulación Quieren una vida pura Y tienen oscuro el corazón Ay que bellos A veces si tienen buenos destellos Pero después vemos Como se juzgan entre ellos Y es que en serio No les parece irónico Que después andan diciendo Hay que amar al prójero Es verdad Muchos caemos en la hipocresía Y llevamos doble vida Mientras pasan nuestros días El discurso, el mensaje O lo que hablamos No es lo que vivimos Sin coherente somos Lo aceptamos Pero mi imperfección Solo muestra necesidad De un Dios perfecto Que me hace libre con su verdad Y los destellos que ves Son imposibles en realidad Solo pasa cuando Él se fortalece Nuestra debilidad Creemos utopías Y somos manipulables Supuestamente porque es fe Y nos hace inquebrantables Da propósito, sentido Y una fuerte convicción Mi mentira me da eso Y tu verdad da depresión Y es verdad Que gente se aprovecha Y manipula Yo ya tiene su consecuencia Porque Dios no los conoce Falsos maestros Que distorsionan la escritura Dejaron la voz de Dios Para seguir sus propias voces No me convences No veo cambios Por más que se esfuercen Solo noto que muy lindos Quieren verse Pero la verdad es otra Y el brazo está Que se les tuerce Es más El mundo que ustedes Tanto critican Ayuda mucho más Y las cosas facilitan Damos más amor El cual las personas necesitan No discriminamos a nadie A diferencia de unas personitas Y es que ¿Qué tiene de malo Si construyo mi identidad? No importa la comunidad Requerimos igualdad Les afecta ver nuestra felicidad La verdad Cada quien es libre De vivir su propia verdad Nah, nah, nah No vengo a convencerte Aquel que quiere hacerlo Es mucho más convincente Sé que faltan cambios Algunos van lentamente Pero mi testimonio Sé que puede sorprenderte A punto de desistir Muchas veces porque me agoto Me aparto de su presencia Mi corazón termina roto Mi fuerzas rápidamente se acaban Aunque me digas que estoy loco Sus fuerzas me sostienen Me levanto y renovo y voto La iglesia que critica Es porque se desenfoca Y voy a citar Lo que Jesús dijo con su boca No vine a condenar al mundo Sino a salvar Y aunque te choca Le ignoras por ver Quien tira la roca Además Quien dijo que lo fácil es mejor Puedes ver lo que ha causado A tu alrededor Que no ayudamos O edificamos Ese argumento Derrumbamos Y revisamos La historia Y lo que hemos logrado Estás vendado Por tu orgullo Y tu pecado La fe da significado Avance e impulsado Aunque sea tan atacado Y todo esté manipulado La verdad es verdad Y el mundo Ha transformado Ey, 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 ey Ya, ya habló mucho Es que ese es el problema A ustedes les gusta hablar Y no escuchar Dan más amor Si ni siquiera a Dios conocen Todos lo basan en cómo piensan Y el concepto distorsionan Cómo tratan Si es su ideología Alguien se opone Los atacan Silencian Y problemas le ocasionan Doble moral Usan los conceptos A conveniencia No rechazan No discriminan Solo pedimos igualdad Se victimizan Pero atacan sin clemencia Los cristianos No viven lo que piden En realidad ¿O no has visto Las durlas que se hacen A nuestra fe Y hablan de respeto Por toda la internet No es tu propia verdad Quieres que sea universal Y lo imponen A quien tenga otra manera De pensar En conclusión Hipócritas son Cambiaron la naturaleza Y han generado destrucción Pero a pesar de Su oscuro corazón No pago igual su odio Con el fin de dar salvación Ok, dejemos hasta aquí Nuestra conversación Dejemos que la gente Decida quién tiene la razón Dejemos que las personas Con alguno coincida Que cada quien opte Por la verdad O la mentira Mi sueño es Redimir a las personas Ser la gota de esperanza Que evite que se desploman Quiero verlos libres Como en el cielo Las palomas Y que disfruten De la luz del sol Que en cada mañana se asoma Sueño con que me busquen Primeramente Que se acerquen Al trono de la gracia Confiadamente Para transformarnos Y que haya un cambio En la mente Ya que si no la renuevo Lo normal es que después Se lamenten Y lo que quiero No es ver arder al mundo Si fuera así No estaría en segundos Lo que quiero Es que decidan Cambiar de rumbo Ya que al que van Es un abismo rotundo Yo quiero bendecir Dirigir Guiar Instruir Construir Enseñar La verdad Quiero que todos se amen Por igual Por eso quiero que estén conmigo Para que sepan amar Sueño con una generación De valientes Que se levanten Contra el mal Sin temor a la muerte Sueño con nuevos Elías Con hombres como Gedeon Sueño con nuevos David Conforme a mi corazón Sueño con nuevas Marías Con nuevas Esther Que son leales Donde quiera que estén Ok Sueño con jóvenes Como Daniel O como José Que ni la adversidad Los pudo detener Sueño con que se predique De mí En cada casa Que se aferren a mi palabra Como cuando una persona abrazas Quiero que se foquen en mí Y no a lo que afuera pasa Ya que su debido tiempo El bien era más peso En la balanza Quiero que se deleiten En mi presencia Sueño que estén a mi lado No por las añadiduras Sino por mi esencia Que entiendan Que mis bendiciones Vendrán como consecuencia De vivir una vida En obediencia Sueño con que se dediquen A hacer mi voluntad Y que me entreguen sus sueños Para moldearlos Y hacerlo realidad Quiero verlos felices Y que sonrían Sueño con que sus pisadas Sean como las mías Sueño con cada uno de ustedes Y traerles calma Sueño con la salvación De cada alma Sueño con que cumplan Con mi plan Con mi diseño Sueño con que hagas parte De cumplir mi sueño Soy quien extiende el cielo Sobre el vacío Quien sobre la nada Tiene suspendida la tierra Soy el calor en medio De un mundo frío Y también soy la esperanza De paz Cuando hay guerra Soy quien promete Descendencia Por medio de una estéril Muchos se preguntan Por qué lo harían De modo contrario Prefieren y escogerían A alguien fértil Pero son normas naturales Y a mi me gusta Lo extraordinario Soy quien liberó Un pueblo oprimido Por ejito De la mano De un rey que tenía Mi gente reclusa Soy el dios de Abraham De Isaá y de Jaco Soy el mismo Y soy quien liberó Tal pueblo Por medio de un hombre Lleno de excusas Soy quien hace Descender fuego del cielo Soy quien dio fuerza Ilimitada a un hombre El secreto era su pelo Soy quien da sabiduría Como si fuera un regalo Soy quien detesta Que le digan A lo malo bueno Y a lo bueno malo Soy quien abrió el mar Y calmó tempestades Soy quien quiere Cercanía con el hombre A pesar de las traiciones Soy quien quiere Relación Intimidad Amistades Soy quien da favor Y soy quien da bendiciones Soy quien da identidad Y guía al caminar del perdido Soy quien ofrece vida plena Y sana el corazón herido Soy quien cambia tu rumbo Quien cambia tu destino Así como Pablo Que fue un gran apóstol Y dejó de ser asesino Soy quien deja las 99 ovejas Por buscar una perdida Soy quien se alegra De encontrarla con vida Soy quien hace milagros increíbles Soy el dios De lo imposible Soy quien de la nada Crea el todo Soy quien por salvar una vida Mete la mano al lodo Soy quien hace las cosas distintas Siempre cambio el modo Soy quien hace que una flor florezca Sin importar si el sitio no es cómodo Yo soy el camino La verdad y la vida Yo soy la respuesta A todo callejón sin salida Pero también al que menosprecias Y no escuchas Soy el que recibe tu ingratitud A pesar de ayudarte en tu lucha Soy quien mantiene siempre A tu lado Soy quien perdonó Y sanó tu pasado Soy quien te ama Aun cuando me has decepcionado Como cuando me das la espalda Por ir con el pecado Pero te seguiré amando Porque soy tu padre Y siéndote sincero Mi amor es inevitable Soy el verbo Soy la palabra de aliento Soy quien trae el crecimiento Al sediento Con agua de vida inagotable Soy quien te quiere cerca Solo pide Solo busca Solo llama A mi puerta No me dejes a la espera Y búscame hoy Y no olvides Yo soy el que soy Más chí me Más chí me C heat